Me gustó tanto, tanto, cuando me jodí atado, que la vieron bebiendo y llorando en la mesa de un paro. Y que cuando mis viejos amigos por mí preguntaron un sollozo apagó su voz y no la dejó hablar. Me gustó tanto, tanto, cuando me contaron que hasta tuve que hacer un esfuerzo por disimular. Se arrepiente y tal vez mi recuerdo sea su desconsuelo. Ella debe estar bien consciente de lo que causó. Ella me hizo pasar tal vergüenza con un compañero y la vergüenza en herencia mayor que el viejo me dejó. Mientras yo tenga voz en el pecho no quiero más nada que clamar a los santos venganza, venganza clavar. Ella debe rotar cual las piedras ruedan por las calles sin tener un rincón en su vida para descansar. Ella me hizo pasar tal vergüenza con un compañero y la vergüenza en herencia mayor que el viejo me dejó. Mientras yo tenga voz en el pecho no quiero más nada que clamar que clamar a los santos venganza, venganza clavar. Ella debe rotar cual las piedras ruedan por las calles Ella debe rotar cual las piedras ruedan por las calles sin tener un rincón en su vida para descansar. Ella debe rotar cual las piedras ruedan por las calles